Hola, soy Marlene Gaviria, integrante del Grupo de Música de la Institución Educativa San José del Morro, Grandes Ganadores al Sol de Un Café. Y esta es la cosecha de noticias de esta semana en el Comité de Cafeteros de Cláudio. Isabel Coleman, subdirectora general de USAID, visitó Santander de Quilichao y ahí se reunió con Guido Fernández, vicepresidente de la Federación Nacional de Cafeteros en la Oficina de Nueva York, con nuestro director ejecutivo Gerardo Montenegro y con Héctor Velasco, gerente de Café Norte, para conocer los impactos del café y la caficultura en la construcción de paz y de territorios sostenibles. Entre muchos de los temas se socializó el proyecto de formalización de la propiedad rural, que a través del programa Nuestra Tierra Próspera de USAID, permitirá que campesinos y caficultores construyan con certeza sus proyectos de vida. Tras la reunión hablamos con Guido Fernández sobre la importancia de este encuentro y de la cooperación. Esto nos dijo. Bueno, muy contento de estar aquí en Santander de Quilichao, acompañando a la cooperativa, al comité, y pues estamos en una reunión muy importante con USAID, que es la cooperación de los Estados Unidos, los cuales tienen un memorando de entendimiento con la institucionalidad cafetera, con la Federación Nacional de Cafeteros, para hacer unos proyectos muy importantes en Colombia, y específicamente estamos empezando aquí en el Cauca. Con estos convenios podemos apalancar todas estas inversiones que hace la institucionalidad cafetera, con recursos también de cooperantes y de socios como lo son USAID y el pueblo americano. Con su experiencia y conocimiento del mercado internacional, ¿qué recomendación le haría a los caficultores caucanos? Una de las cosas que más valoran los clientes es la calidad. Entonces, hay que ser muy cuidadosos como uno maneja el café, cuidarlo, seguir las recomendaciones del servicio de extensión, y asegurarse de que uno sigue todos los pasos adecuados para que su café sea de la mejor calidad. Y la calidad es la que habla hacia el comprador. ¿Cuál es la percepción del café del Cauca en el exterior? El café del Cauca ya tiene un nombre en el exterior, la calidad es reconocida por los atributos del café y también por la belleza de esta zona. Entonces, a los clientes les encanta venir acá porque pueden primero disfrutar de unos cafés excepcionales, pero además disfrutar de la belleza del paisaje caucano. De esta forma, se siguen sumando aliados para alcanzar el bienestar de las familias cafeteras. Con mucha emoción, el pasado martes vivimos la final del festival de canciones Al Son del Café, Escuela y Café le Canta la Paz, del que participaron 42 instituciones educativas, de las cuales 15 llegaron a la final. Tras una impecable muestra de talento, la institución educativa San José del Morro, del municipio de Bolívar, fue elegida como ganadora, obteniendo un premio de 10 millones de pesos y una beca de estudios de posgrado otorgado por Uniautónoma del Cauca para el docente Huilca Rodríguez, quien acompañó el proceso. El segundo lugar fue para la institución educativa La Paz, del municipio de Sotará, quienes recibirán 8 millones de pesos y el tercer lugar fue para la institución educativa Sevilla, del municipio del Tambo, premiada con 5 millones que deberán invertirse en obras que estimulen las artes y la cultura. Felicitamos a todos los participantes por compartir su creatividad y sensibilidad. Esta es una iniciativa del Comité de Cafeteros del Cauca, adelantada en alianza con la Pontificia Universidad Javeriana Cali, Uniautónoma del Cauca y la Oficina de Cultura de la Gobernación del Cauca. Muy pronto todos ustedes podrán escuchar la recopilación de estas 15 canciones y disfrutar del videoclip que se realizará con la institución ganadora. El pasado 1 de noviembre se posesionaron los 12 representantes ante el Comité Departamental de Cafeteros del Cauca, quienes tras su juramento se comprometieron a trabajar por el bienestar de las más de 93.000 familias cafeteras. En su primera sesión eligieron como presidente a Jesús Noguera, oriundo del municipio de la Sierra, y como vicepresidente a Miller Lazo, líder del municipio de Mercaderes. Asimismo y de manera unánime, ratificaron al ingeniero Gerardo Montenegro Paz como director ejecutivo del Comité de Cafeteros del Cauca. Realizaron también un merecido reconocimiento a los representantes salientes y con esta posesión se dio inicio a un importante recorrido por el Cauca para acompañar las posesiones de los 30 comités municipales para el periodo 2022-2026. En Popayán se adelantó la posesión de la circunscripción número 1, municipios de Cajibío, El Tambo, Timbío, Sótara, Popayán y Totoró. En Piendamó se hizo lo propio con los líderes de la circunscripción número 2, integrado por los municipios de Morales, Piendamó y Caldón. En Santander de Quilichao tomaron posesión los representantes de la circunscripción número 3, municipios de Corinto, Miranda, Jambaló, Caloto, Toribío, Santander de Quilichao, Suárez y Buenos Aires. En San Miguel de la Vega se posesionaron los representantes de la circunscripción número 6, Rosas, La Sierra, La Vega, Almaguer y San Sebastián. Hoy se adelantó la posesión de los comités de cafeteros de Insa y Paez que conforman la circunscripción número 4 y la próxima semana desde El Patía tomarán posesión los representantes de la circunscripción número 5, municipios de Argelia, Balboa, Florencia, Sucre, Mercaderes, Patía y Bolívar. ¡Felicitaciones! Bienvenidos a cuatro años de aprendizajes y retos. El precio interno de referencia para la compra de café Pergamino Seco este fin de semana es de 1.965.000 pesos la carga. Recuerden visitar nuestras redes sociales. ¡Buen fin de semana!